amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a que golazo vamos a jugar resurgimiento vamos a buscar una partida rápidamente bueno mientras esto sucede gente quiero recordarte por favor que te suscribas al canal que des tu buen like que actives la campana de notificaciones y así youtube te estará informando cuando subamos un nuevo vídeo que ya sabes que vamos a estar activos todos los días por favor te necesito activo también en el canal vamos a buscar una partida en resurgimiento vamos a buscar rápidamente ya sabe crack vamos a estar trayendo contenido todos los días así que activa todos los días y ahora este tercero está acá afuera alexa enciende el ventilador alexa 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 Aprovechen para practicar tiro al blanco. Se viene la verdadera acción. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Atención, estamos listos. Preparados para el despliegue. Resurgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. Enemigo entrando en el área. Hermoso aterrizaje en equipo. UAV de suministros en camino. UAB de respuesta. Enemigo arriba. UAB de respuesta. Enemigo arriba. UAB de respuesta. Pues vaca se viene otra vez. Enemigo arriba. No hay vaca se viene otra vez. No hay vaca se viene otra vez. Quédense que, quéksam es dejar acá. No hay vaca se viene otra vez. Enemigo arriba. UAB de respuesta, enemigo lanzado Ataque de Montero, aliado en camino Recibido, Phoenix 23 está en posición Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo Estás perdiendo terreno, adelante Ataque de Montero, adelante Ataque de Montero, antes de acudir Ataque de Montero, adelante Ataque de Montero, adelante Ataque de Montero, adelante la cagamos ahí vale bien cagada qué tristeza hermano nos jodieron esos tres manes ahí bueno, le va a tener la primera partida y 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 la lista no se acaba hay tiempo para otro objetivo perdimos el enemigo por ahora muy buen trabajo como nuevo como nuevo lanzador aquí y 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 las operaciones especiales han concluido de vuelta a la normalidad y 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